Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Qué cree? Me fui a la casa de Rafael Barajas, el Fisgón, a charlar de varios temas con él y también a rapar, a rapear. Ve usted lo que se dio. Rafael Barajas, Fisgón, estamos en tu biblioteca. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias por venir. Esta es tu casa, esta es la casa de todos ustedes. Oye, temas en la semana. No, todos los que quieras. Sí, hay unos que me encantan. Por ejemplo, esta historia de Felipe Calderón, que no solamente no vio que Genaro García Luna estuviera haciendo cosas raras, sino que no vio las pruebas en el juicio. Es un caso de ceguera selectiva fantástica. Y además, sordera también, porque se lo dijeron tres veces. El entonces presidente del partido se lo dijo. Un subsecretario de la Defensa Nacional y un comisario de la Policía Federal le dijo oye, este cuate trae nexos con el crimen organizado, pero no oyó, no escuchó, no vio y calderónicamente ni se enteró. Así es. No, entonces a mí me parece que sí, este, mira, o es efectivamente un tema de sordera selectiva o estamos claramente ante un caso de control de desastres. Pues no se puede controlar ese desastre y por más que le quiera hacer, no le echa más tierra. Diciendo que aceptando el contrato y este sí planteó, perdón, sí planteó un problema. Dicen, no, no, nada más tú usas un contrato con García Luna, perdón, ese contrato va desde que Fox lo contrata para la AFI hasta que, hasta después de que sale, porque ahí es cuando firman un contrato con el PAN. Oye, pero no era miembro del partido, dice. Nomás estuvo dos sexenios ahí y encabezó una guerra absurda para intentar legitimar un gobierno que de entrada nunca fue legítimo, pero no, no, no era. ¿Quién fue el gran policía del panismo? Él. Pues sí. ¿Sí? Pues con eso. Sí, sí, sí. Con eso nos quedó. Ese fue el contrato. Sí. ¿Sabes quién tampoco era panista? Por ejemplo, Jorge Castañeda, creo que no era miembro del Partido de Acción Nacional. No, ni MIS tampoco, ¿verdad? No, tampoco. Ah, pero no, bueno, ahí está, es sordera, cinismo, es sordera selectiva, ceguera selectiva, mutismo selectivo. Lo que es increíble es que está ahorita Marco Cortés pidiendo que la DEA intervenga en México, siendo que la DEA tampoco vio nada, ¿sí? Y... Hasta lo premió a García Luna y el FBI. Claro, además, y están hablando además de un caso que es curioso, decir, esto, esto, el debate se revive, entre otras cosas, por el tema del fentanilo, porque efectivamente Estados Unidos está sufriendo una epidemia brutal de consumo de fentanilo, ¿no? Y como siempre, Estados Unidos se encuentra que es más fácil erradicar sus epidemias de consumo de drogas en todo el planeta antes que en las calles de Estados Unidos, y eso sí es un poquito... Absurdo, porque ahí está el consumo, ahí está el tráfico, allá va la sustancia, ahí quintuplica su valor, pero no ven para afuera, ¿verdad? Pero una regla, una regla económica es que justamente lo que el consumo es el que genera la producción, si no consumieran esas, si no hubiera ese consumo de fentanilo, no hubiera ese flujo de fentanilo, eso es clarísimo, eso siempre funciona así en economía. Hubo ahí algún comentario por parte de un congresista estadounidense, ¿no? Que me parece muy revelador. Es un congresista, entiendo que es demócrata afroamericano, que es el más joven congresista actualmente del Congreso, que en una sesión de estas que hacen con expertos, saca un dato que es fundamental, que dice que el 86% del fentanilo que se decomisa en la frontera, en la zona fronteriza, está siendo traficado por ciudadanos norteamericanos. Entonces, bueno, es un hecho también que el grueso del fentanilo que se produce y que se consume en Estados Unidos, pues es de origen norteamericano, ¿no? Y un problema que tienen allá del otro lado de la frontera que es de salud pública y que no quieren abordar allá, y entonces le echan la culpa al sur, ¿no? Andan viendo fuera de sus fronteras, siempre lo han hecho en Estados Unidos, andan fuera de sus fronteras, ¿no? Es algo que encontró, que inventó hace tiempo Richard Nixon, ¿no? Que inventa la guerra contra las drogas para detener el tráfico de drogas que Estados Unidos lo están viendo, pero es curioso porque esa política de tráfico de drogas básicamente ha servido para que Estados Unidos pueda intervenir en otras naciones y nunca ha detenido el tráfico de drogas. Oye, una pregunta, Fis, ahora que lo mencionas. ¿Tú sabes de alguna intervención estadounidense en un país que no sea rico en recursos naturales o que geográficamente no sea estratégico? ¿Habrá? Está bueno para allá quienes nos ven que nos digan si conocen. No, es para una tarea, ¿no? Es para una tarea. Oye, Fis, ¿y cómo ves? Ya de este lado de la frontera y recordando a aquellos que como la Comisión de Miramar van a llorar a otros países y a pedir que vengan soberanos monárquicos a salvarnos. ¿Te acordaste de un empresario que fue a pedirle ayuda al rey de España, acaso? Uy. ¿Un señor de hoyos? Exactamente, pero que él ya se destapó, ¿no? Sí, claro, ya es nuestro... está padrísimo porque resulta que él promete salvar a la nación. Y esa película ya la vimos. Ya la vimos con Vicente Fox, ya la vimos en la era neoliberal. Lo que propone básicamente es la reestructuración del modelo neoliberal en nuestro país. Y eso, pues no creo que sea lo que ya quiera la gente. No, no creo que sea lo que quiera la gente, ni lo que andan ahí enseñando como músculo y como el futuro. ¿Viste la foto que, por cierto, no estaba de hoyos Walter ahí, en donde están quién? Miguel Ángel Mancera, Claudia Ruiz Macieu, Demetrio Sodi, Aureoles, diciendo así como nosotros somos el futuro. Paso a la juventud, sí, es una foto tomada creo que en las catacumbas de Guanajuato. Pero yo sí creo que hay un sector que ha sido muy poderoso en este país que está buscando regresarnos a las lógicas viejas. Y es curioso porque una y otra vez hemos visto como hay proyectos que buscan, hay proyectos regresivos. Es como decía la canción del siglo XIX, un paso para adelante, doscientos para atrás. La marcha de los cangrejos. Oye, esta marcha maravillosa, ¿quién la compuso? La escribió Guillermo Prieto. La historia es muy bonita porque la escribe en el contexto del concurso para el himno nacional, en tiempos de Santana. O sea, Prieto estaba en el exilio interno, Santana abre un concurso para decidir cuál va a ser el himno nacional de México y el compromiso del concurso es que se van a tocar todas las versiones. Y entonces Prieto manda una marcha que es la marcha de los cangrejos, que está dedicada a los conservadores y que se convirtió en un himno liberal de batalla muy importante. Es una de las canciones más importantes del siglo XIX de México. Oye, y muy vigente en la actualidad, sí. Por eso te compuse un rap, que es el rap de la marcha de los cangrejos, si lo quieres escuchar. Vamos. Los más neoliberales vaciaron tu cartera de forma muy grosera en tiempos del PRI-PAN. Le dieron a Genaro champán con barbacoa, la mafia en Sinaloa, millones fue a ganar, de muertos nos llenaron, de luto y de dolor. Felipe Sinaloa se puso a gobernar, cambiaron muchas leyes de la constitución, fregaron la nación pa' sus cuentas infrar. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso pa' adelante, doscientos para atrás. Y hablando de culeros, las multinacionales, comóviles chacales, vinieron a saquear. El Claudio X. González añora esos negocios y tiene ya por socios a los transas de Trian. Añoran los contratos llenos de corrupción, y así la oposición dice que va a ganar. Si Pemex se rescata, las ratas en su cueva están que se las lleva, dicen que eso está mal. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso pa' adelante, doscientos para atrás. La prensa miente tanto, que de fake news delira, dice pura mentira, a favor del priano. Y los neoliberales ya tienen plan con Magno, arrecian su campaña, y más nos mentirán. La cosa no es tan fácil, la gente no se deja, la gente no es pendeja, y ya salió a marchar. Marchemos adelante, ni un paso para atrás, que los neoliberales no puedan regresar. A rescatar a Pemex, viva la expropiación, que viva la nación, corruptos a volar. Que los neoliberales se vayan para atrás, tan, 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 que no gobiernen más. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, sus, 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 cangrejos para atrás. Pues ahí tiene usted el rap, Marcha los Cangrejos del Fisgón, con música de Jesús Echevarría. Un lujazo, dígame si no.